Muy buenas tardes compañeros, reciban un gran saludo de la comunidad de Astula y reciban un gran saludo de las autoridades agrarias y civiles de nuestra comunidad. En nuestra comunidad realmente luchamos en contra del crimen organizado. Nos asesinaron cerca de 30 compañeros, 6 desaparecidos. Hace algunos años estábamos desorganizados, pero estábamos desorganizados porque estaban los partidos políticos. Cuando la comunidad se vuelve a reorganizar, quitamos para nombrar a nuestros representantes, a nuestras autoridades. Así lo empezamos a hacer porque los mismos, nuestros abuelos nos dieron. Nosotros, antes así nos mandábamos, nombrábamos a nuestros representantes por medio de asambleas. Y realmente nos está funcionando. Mezcala es una comunidad que se encuentra en el lago de Chapala. Es la única comunidad en toda la ribera del lago de Chapala que sigue conservando sus tierras comunales. San Pedro y Chica y nosotros son los únicos pueblos que se reconocen como pueblos originarios. Tenemos 3.600 hectáreas de tierra comunal. Y pues la lucha de los comuneros, del gobierno tradicional de la comunidad ha sido prácticamente frenar a todos los fraccionadores, sobre todo fraccionadores, empresarios también, que han querido instalar, por ejemplo, los de estos viveros, las berries y todas esas frutas que están sacando del país. De alguna u otra forma, mis compañeros, los que vinimos, hemos sufrido la represión, encarcelamiento, golpeados, amenazados y demás. Gracias a Dios no ha pasado mayores, pero sin embargo, eso le duele mucho al gobierno, que los pueblos se organicen, que los pueblos busquen su autonomía, porque entonces ellos dicen, están despertando, están reclamando sus derechos, los pueblos originarios no estamos muertos, estamos mucho antes que el gobierno actual. Nunca vamos a renunciar a nuestros usos y costumbres, y la forma de organizarnos, cualesquiera que sea, siempre va a ser para defender la vida. Su intención del gobierno es acabar y desaparecer a las comunidades indígenas y pueblos originarios. ¿Por qué? Porque somos los que hemos cuidado la madre tierra, porque somos los que tenemos las áreas más verdes, más cuidadas, porque somos los lugares donde no hemos contaminado tanto. Sin embargo, ellos ven la posibilidad de instalar sus construcciones, sus bienes raíces, sus minas. ¿Por qué? Porque ahí está, donde no son lugares vígenes que quieren explotar y no les importa el daño que hagan a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, al país. Nosotros hemos trabajado, varios compañeros, en el Congreso Nacional Indígena. Hemos estado luchando porque todo esto tenga un fin, y el fin es unificar a las familias, y que el gobierno actual no nos vea como tercera o como de segunda, que nos vea ya muy abajo. Nosotros seguimos luchando y resistiendo, porque Tuzpan es un pueblo que resiste. Muy resistente ha sido Tuzpan, golpeado por una cosa, por las industrias papelera, primero, después cuando se abrió el ferrocarril, y ahora con todo esto que está pasando con nuestro gobierno. Entonces, yo les invito a todos los presentes a que demos una mirada hacia atrás, y que verdaderamente el gobierno vea cuántos estamos de acuerdo con este cambio que estamos queriendo. Se va a ir respetando los procesos que ya se tienen. Simplemente queremos que haya una fuerte organización para que haya un movimiento total y quitemos este sistema que está acabando con todos. Un sistema capitalista que solamente está pensando en el dinero, y no está pensando en que tienen que vivir las comunidades, que se les tiene que respetar sus aguas, sus árboles, su tierra, sus territorios, sus fiestas, su organización. No están pensando ellos en esto. Nosotros sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!